Decirte que te quise, como nunca lo hice Y escucha decir que tu tambien Decirte que te quise, como nunca lo hice 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 Me liberaron de mi forma corrupta. Tienen mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo. Encuéntrenlas. Libérenlas. El destino de las Valkirias depende de ustedes. El destino de las Valkirias. Parece importante. Eso por decirlo finalmente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? ¿Una buena pregunta? Aunque no fácil de responder. Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto. Su propia experiencia con las Valkirias termina con mi recusión. Estás evadiendo la pregunta, cabeza. Como dije, hermano, es complicado. No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás sí podemos liberar a más de ellas. ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valkirias, muchacho. No hay esfuerzo más valioso. Será peligroso. Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu. No hay esfuerzo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Cuidado, abrazo! ¡No te ves muy bien! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Se acabó la maldición! ¡Es un día dichoso! ¡Ay! ¡Esta grita más que la última! Milady, dinos, por favor. ¿Por qué adoptaste esta forma física? ¿Por qué nos atacas? ¡Ah, no lo sé! El alma de una valquiria no puede conservar su pureza en un cuerpo físico. ¡Pertenecemos al mundo espiritual, que es a donde ahora voy! ¡Adiós! ¡Alguien hizo que se pusieran así! ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Yo... no quiero especular. ¿Tú sabes algo? Soy Mimir, el hombre vivo más inteligente. Pues claro que sé muchas cosas. ¿Cabeza? Ah... Sigrun, la reina de las valquirias. Ella tendría ese poder. La última vez que la vi, estaba con Borea. Vino a visitarme mucho tiempo después de que Odín me apresara. ¿Por qué? Bueno, habíamos vivido cosas juntos, se podría decir. ¿Una... historia romántica? Ay, muchacho, me haces sonrojar. Creo. ¿Puedo sonrojarme todavía? Primero cazamos a estas criaturas y ahora perseguimos a tu antiguo amor. No necesitamos estas distracciones. Es más que una distracción. Padre, son las valquirias. Las que evitan que los muertos invadan Midgard. Pues hacen un pésimo trabajo. No es su culpa, hermano. Alguien las cambió, para evitar que cumplan con su deber. ¿La reina? No lo puedo asegurar, muchacho. Deberíamos indagar más. Claro, si no te molesta la distracción. No, no te molesta la distracción. No, no te molesta la distracción. No, no te molesta la distracción. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! 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 Me liberaron. ¿Quién te hizo esto? Solo recuerdo dolor y a mi reina. Ella, ella me encerró aquí abajo. ¿Pero por qué? Ah, Sigrun. Tengo que irme ahora. Tengo que encontrarla. Tengo que recordar. Parece que tu reina es la responsable, cabeza. Sí. Cuando la vi por última vez, estaba diferente. Cambiada. Y no solo por tener forma física. Estaba más... Ingrasible. Yo intenté hablar con ella sobre esto, pero... Solo había venido a despedirse. No pensé... Lo siento, Mimir. La encontraremos. No estoy seguro de que quiera que la encontremos. No entiendo por qué haría esto. No tiene el más mínimo sentido. ¿Y si es la responsable? Tendremos que detenerla. Hay que liberar a las Valkirias. Y nosotros somos los únicos capaces de hacerlo. ¿Nosotros? Bueno, ¿quién crees que te cubrirá las espaldas? No entiendo por qué haría esto. No entiendo por qué haría esto. Gracias a ti. ¡Muy buen enemigo! ¡Busero! ¡Busero! ¡Sinaza! ¡Sinaza! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien, hermano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!